Buenas tardes. Yo creo que ya todos ustedes me conocen. Yo soy Catalina López, la coordinadora del programa de Semilleros de Investigación de la Universidad. Los invitamos el día de hoy porque va a ser como una sesión introductoria a todo un ciclo que vamos a desarrollar con ustedes de acompañamiento a los coordinadores de Semilleros de Investigación. Esto nace de una iniciativa que desarrollamos el semestre pasado que denominamos SITCAM y fue un requerimiento muy explícito en ustedes que se querían ver más acompañados en este proceso de la gestión administrativa que ustedes ejercen en sus semilleros. En este momento tenemos tres personas. Ellos han sido coordinadores de Semilleros por más de dos años en diferentes áreas. Va a ser una cosa muy coloquial porque queremos que conversen. Es un conversatorio semiestructurado. Entonces, permítanse preguntarles a ellos como lo que quieran acerca de la experiencia de ellos en Semilleros de Investigación. El segundo punto de la agenda de hoy, además de este conversatorio, entonces es darles a conocer la agenda del programa de Semilleros este semestre, cuándo se abren las convocatorias de proyectos, qué programas de formación vamos a tener durante este semestre, etc. Entonces, para que se queden toda la jornada. Les voy a dar la bienvenida, entonces, ellos ahorita cada uno se presenta, pero voy a mencionar el nombre. Juan Sebastián Rodríguez, él es estudiante de Ingeniería Mecánica del Semillero de Cohetería y Propulsión. Ella es Tatiana López, ella fue coordinadora del Semillero de Procesos Simpro, es administradora de la universidad, se graduó hace un mes, ¿cierto?, economista, perdón. Y Miguel Ángel, Miguel Ángel estudia geología en la universidad y es del Semillero de Geología y Geoquímica Regional. Entonces, le voy a dar a cada uno de ellos la palabra y voy a ir orientando pues como unas preguntas iniciales, pero ya saben que en el proceso pueden ir preguntando acerca de lo que ellos están conversando. Ya como lo dice, como lo acaba de decir Catalina, mi nombre es Juan Sebastián Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Mecánica acá en la universidad y también fui fundador de Mi Semillero y lo coordino pues desde que se fundó en el 2010. Entonces, como lo dice, la idea es que no nos pongamos una camisa de fuerza, sino que las dudas que vayan surgiendo, ustedes las puedan resolver con nosotros y con nuestra experiencia. Entonces, el mínimo detalle y obviamente si nosotros también lo hemos vivido en la experiencia de investigación acá en la universidad, pues trataremos de resolverlo. También me gustaría pues que ahorita cada uno se presentara y dijera cuál es el área del conocimiento que trabaja, cuál es el semillero, sería también bueno para nosotros como ir entendiendo eso. Mi nombre es Tatiana López, como dijo Cata ahorita, pues yo me gradué el semestre en julio, o sea, me gradué hace un mes, más o menos, soy economista y soy parte del Semillero de Investigaciones, Mejoramiento de Procesos, INPRO. Fui coordinadora del semillero desde el año 2012 aproximadamente, ahorita les cuento por qué les digo aproximadamente, pero el proceso comenzó igual mucho antes. Entonces, me gustaría como más que venir aquí a hablarles de qué deben o no hacer en el semillero, como que ustedes pregunten qué inquietudes les han surgido, ¿por qué? Porque cuando a uno le dan esa responsabilidad a uno la toma, si uno la toma en serio, en realidad es algo que no es tan sencillo. Entonces el semillero, a diferencia del semillero de Sebastián, pues está fundado desde el 2005. Y ya, entonces lleva un largo tiempo y ya ahorita les voy a contar que es un semillero con muchas peculiaridades, que también pueden servirles a ustedes como experiencias para que, pues para que hagan de su semillero algo muy grande. Bueno, hola, yo me llamo Miguel, como ya dijo Catalina, Miguel Tavera, estoy vinculado ahorita al Departamento de Ciencias de la Tierra, donde trabajo. Fui coordinador del semillero de geología regional y geoquímica, no sé, Cata, muchos años, no tengo la cuenta. Y bueno, la experiencia de ser coordinador siempre trae sus cosas buenas, pero también sus cosas, digamos, un poquito pesadas. Y bacanísimo venir acá a conversar con ustedes, porque con seguridad hay preguntas y cosas que podamos como contar, errores que ojalá no se repitan, no sé, experiencias que eso es como lo que, desde el punto que podemos aportar hoy. Si quieren procedemos a que cada uno mencione su área para que también nos vayamos relacionando, porque nos vamos a ir encontrando muchos en este encuentro. Solo mencionen el nombre y el semillero al que pertenece. Buenas tardes, mi nombre es David Bermúdez y soy el estudiante y coordinador del semillero de artrópodos de biología, en donde trabajamos con insectos, arácnidos y invertebrados en general. Mi nombre es César Alzato, soy el coordinador del grupo de astronomía Cuásar. Buenas, mi nombre es Alejandro Mesa, soy estudiante de economía y soy coordinador del semillero CEDE, que es uno de los dos que tiene el departamento en este momento. Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Castrillón y soy el coordinador del semillero de investigación en cauchos, SINCA. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Vázquez y soy la coordinadora del semillero GIRB, de reciclaje de plásticos. Buenas tardes, mi nombre es Susana Hoyos y soy coordinadora del semillero de Vulcano Tectónico. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Alzate y soy el coordinador del semillero GIMA. Hola, yo soy Susana Saldarriaga y soy la coordinadora del semillero de Derecho Internacional. Mi nombre es Daniela Navarro y soy coordinadora de análisis de medios. Mi nombre es Alejandro Arboleda y soy el coordinador del semillero de narrativas periodísticas. Hola, yo soy Juan Pablo de Serra y soy coordinador del grupo de investigación en relaciones internacionales de la universidad. Hola, mi nombre es Juliana Maya y soy coordinadora del semillero de investigación en Derecho Privado. Mi nombre es Ana Cristina Palacio y también hago parte de ese semillero. Hola, yo soy Mauricio Toro y soy del semillero de ingeniería de software. Hola, soy Sara Casap y soy coordinadora del semillero de SMART, semillero de investigación de mercadeo. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Franco, soy estudiante de ingeniería de procesos y actualmente coordino el semillero de investigación en biología computacional. Muy buenas tardes, mi nombre es Juliana Andrés Jaramillo Gil, estudiante de Derecho. En este momento me encuentro en la coordinación del semillero en tipologías de normas. Hola, mi nombre es Andrés Ortiz y soy el coordinador del semillero de liberalismo económico. David Solarte y del semillero de estudios en robótica. Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Prada y junto a David somos los coordinadores del semillero de estudios en robótica en ingeniería mecánica. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Guerrero y vengo del semillero análisis del lenguaje. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Serén y vengo en representación del semillero diagnóstico. Inicemos preguntándoles a nuestros panelistas, ¿cuál ha sido su experiencia general como coordinadores de los semilleros de investigación? Bueno, la experiencia en términos generales es muy gratis. Digamos, en el caso mío que tuve la oportunidad de fundar el semillero, fue como encontrar mi hábitat dentro de la universidad. Entonces, digamos, es como una casa dentro de la casa. Entonces, fue bien importante para mí. Obviamente, como todo, no todo es un mar de cosas positivas o de cosas productivas para uno. También hay problemas en la coordinación. Digamos que coordinar recursos. Cuando tenemos un proyecto, un pequeño proyecto matriculado en el semillero, es difícil. Horarios con demás compañeros puede ser complicado. Pero igual, aparte de la labor investigativa y administrativa que uno hace en la coordinación, yo pienso que también hay un componente personal en el cual uno se va forjando a medida que va transcurriendo el tiempo en el semillero. Entonces, es bien importante para la formación personal. Yo creo que es de las cosas que más se me quedan. Bueno, mi experiencia como coordinadora en general. Cuando yo llegué al semillero, yo no estaba segura de si yo quería pertenecer a un semillero de investigación. Pues, llegué como muy apática y sabía que quería hacer algo diferente en la universidad, pero no sabía si un semillero de investigación sí iba a ser lo mío. Entonces, algo que me marcó fue haber conocido el coordinador de mi semillero, que en ese momento era David Zamacá. Él fue la persona como la que comenzó en mí ese amor por lo que se estaba haciendo en ese momento. Y en un momento, pues, yo dije, a mí esto me gusta y me apasiona y yo lo quiero seguir haciendo. Personalmente, a mí el semillero me cambió la vida. Lo he dicho cada vez que puedo, porque si yo no hubiese entrado, no hubiera conocido a muchas personas que en este momento son muy importantes para mí, tanto a nivel académico como a nivel personal. Conocí amigos, he conocido profesores, bueno, me he abierto las puertas en muchas formas. Y además, pues, en este momento estoy haciendo una maestría aquí en la universidad, se llama maestría en ciencias de la administración, gracias a toda la formación como investigadora que me dio el semillero. Entonces, ustedes se preguntarán, como, pues, muchas personas me han preguntado, pero ve, una maestría, te acabaste de graduar, pero es que, y entonces yo digo, tenés toda la razón. O sea, si es de otra persona, yo digo que está loca. Pero yo, cuando comencé a saber qué era investigar, me comencé a dar cuenta de que era lo que me apasionaba. Entonces, cuando a mí llegaron en la entrevista de la maestría y me preguntaron, hey, pero no te has graduado, porque en ese momento todavía no me había graduado. Entonces, yo les dije, es que yo no tomé la decisión de hacer una maestría hace una semana, o dos semanas antes de graduarme. Me fue, como desde que estaba en tercer semestre, que yo dije, yo quiero hacer una maestría fácil en investigación que me permita seguir y continuar con el trabajo que yo estaba haciendo en el semillero. Entonces, como se podrán dar cuenta, para mí ha sido, pues, todo un proceso que ha cambiado lo que soy. Quizá, si yo no hubiese entrado al semillero, estaría en una empresa, o no estaría haciendo una maestría. Entonces, adicional a que no la estoy pagando yo, es una maestría con una beca de la dirección de investigación, porque estoy en un proyecto con un grupo de investigación de la universidad. Entonces, como, y todo eso ha sido por el semillero. Entonces, así como a grosso modo, esa ha sido como mi experiencia. No, a pegar un poquito a lo que dice Tatiana, porque yo no sé si entrar al semillero cuando entré, cuando llegué a la universidad, me cambió la vida, pero sí me abrió más posibilidades. Yo creo que si uno se compara, si ustedes hacen eso, de compararse con los compañeros que no están en el semillero, o los que apenas están en ese proceso, uno ve, fue una bici, entre ellos y uno, pues, no es malo, pero eso no es malo, lo hacen uno sentir bien, ¿cierto? Si uno tiene que aprovechar esa diferencia. Como decía Tatiana, uno ahí aprende y el espectro se abre un poquito más, y cuando uno crece y uno va creciendo, y llegan otro tipo de proyectos diferentes al pequeño proyecto, diferentes a lo que uno hizo en la escuela de la coordinación del semillero, uno se da cuenta que uno no es un teso, que le falta aprender todo, pero que tiene un bagaje ni el hijo de madre, y se defiende. Y hay otra gente que llega a hacer lo mismo y llegan sin esta experiencia. Entonces, yo pienso que la oportunidad de ser coordinador de un semillero es como ese empujón que nos están dando para abrir el espectro, para mirar más, más de los que las otras personas, no comparando, porque eso es malo, pero sí haciendo la diferencia, entonces aprovechando eso bastante. La experiencia mía en la coordinación del semillero fue muy bacana, yo me la disfruté mucho. Yo iba a cuanta cosa hacía la dirección de investigación y las aprovechaba todo. Y claro, había personas que decían, ¿por qué lo haces? ¿Por qué vas? ¿Perdes tiempo? No, yo estoy ganando más que vos. Yo no te lo tengo que decir, pero yo lo noto, en tres años se notó, ¿cierto? Es algo y es una oportunidad que uno debe aprovechar. Entonces, yo pensaría que la coordinación de los semilleros es una experiencia única, es una experiencia que hay que sacarle el máximo provecho, porque son coordinadores de semilleros de la Universidad de Afid. Eso ya ha conciliado un nombre, una marca. Uno de los puntos más críticos que ustedes mencionaron en el SITCAM era cómo evitar la deserción en los semilleros de investigación. Entonces, ustedes como coordinadores tenían estrategias para evitar que esos miembros desertaran. ¿Fue exitosa? ¿No tanto? ¿A qué se vieron abocados en este tipo de situaciones? Bueno, en el caso de mi semillero, el que yo coordino, pues estrategias nunca hubo. Pues yo, de hecho, pues yo sí sabía por otras universidades que eran semilleros de investigación, pero eran distintos. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia Un Semillero es un curso para niños o para empleados, donde ven matemáticas, químicas, o sea, es como un curso de extensión. Cuando yo me ingreso acá a la Universidad de Afid y yo tenía un tema de investigación que es el que trabajó, que son los cohetes, yo simplemente me empecé a preguntar qué profesor tenía un área afín, no había, había uno que medio trabajaba con fluidos, pues trabajaba con fluidos, algo que tenía que ver con los cohetes. Y bueno, ahí se dio pues como el inicio del semillero. O sea que, aparte de que no tenía ni idea que era un semillero de investigación como tal, obviamente tampoco tenía estrategias ni maniobras pues para evitar la deserción en los estudiantes. Inicialmente, como me imagino muchos semilleros, comienzan con una conversación en cafetería, con los compañeros del semestre, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y es muy difícil, digamos, uno como coordinador, y hay una cosa que yo les digo, por lo general el coordinador de un semillero es el que más le gusta el tema, es el más gomoso, es el más apasionado, y transmitir esa goma, esa apasiona a los demás, es algo muy complejo. Entonces, dentro de las estrategias que yo recuerdo, tanto para tener personas trabajando y motivándolas en esos procesos de investigación, pues de todo. Yo tuve, por ejemplo, hablé con dirección de desarrollo y pedí la lista, por ejemplo, de estudiantes que tuvieran que cumplir una labor social, por ejemplo, como los de fondo EPM, de ingeniería mecánica, en ese entonces específicamente. Entonces yo me contacté con unos, una de las formas para motivarlos era, bueno, en vez de hacer las labores sociales, con, no sé, ayudándole un profesor con la papelería, vení, investigas conmigo y yo te valgo eso como horas para tu beca. Esa también es una estrategia que a mí se me fue ocurriendo a lo largo del camino. Vincular a estudiantes becados, a estudiantes que tuvieran que cumplir un número de horas. Otra de las estrategias, bueno, esa no dio tantos frutos, es vincular o comprometer a alguien con, digamos, con lo de los pagos de las monitorías. Si bien los pequeños proyectos tienen un pequeño porcentaje para monitorías, yo recuerdo, no sé ahora, antes se podía estar un octavo de tiempo. Entonces uno dividía eso como para, bueno, decirle, bueno, ve, para motivarte, te vamos a dar esta platica, pues, para que, para que, o este sueldo, o esta monitoría, para que te motives. No es tan, no es una estrategia, pues, que a todo le sirva. Hay personas que simplemente lo ven como algo muy, muy simbólico. Otra estrategia que yo le recomendaría, y que también lo hice, es matricular proyectos del semestre o de la carrera, digamos, a problemas o asuntos que tengan en el interior del semillero. Por ejemplo, nosotros teníamos un proyecto en el semillero de cohetes de instrumentación, y llegamos a una materia que se llamaba control, o a otra que se llamaba automatizaciones, materias así. Entonces lo que hacíamos era, para los proyectos finales, hablábamos con el profesor y decíamos, ve, nosotros somos de un semillero de investigación y tenemos este proyecto. ¿Por qué el proyecto final de la materia no lo encaminamos a nuestro proyecto de investigación? Entonces se gana por varios frentes, se gana para aplicar lo que aprendiste en la materia, pero también se gana para avanzar en el proyecto de investigación. Entonces esa es una estrategia que yo, yo le podría decir que todos mis proyectos de, bueno, a excepción de algunos, la mayoría de proyectos de mi carrera, de las materias, casi todos son de cohetes, todos. Yo busco la manera de meter, por ejemplo, en termodinámica, algunos, los que estudiamos ingeniería, o algunos que conozcan esa materia, nosotros trabajamos con máquinas térmicas, motores de Stirling, pues que funcionan con vapor o con una llama directa. Yo lo que hice fue hacer un motor de cohete, y yo le decía al profesor los cálculos y todo ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que esas estrategias funcionan. O como para evitar la deserción, o para, digamos, garantizar que haya un proceso continuo en la ejecución de un proyecto. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo hacías para convencer? Pues que me parece muy innovador, y nunca lo había pensado en cómo hacía. Que me parece muy innovador. ¿Cómo hacías para convencer a los profesores? Pues hay lo que decía Miguel, hay algo bien importante que estoy aquí recordando lo que dijo. El hecho de estar en la coordinación o de pertenecer a un semillero de investigación ofrece un sello. Entonces no es lo mismo, vos llegaron del profesor, ves que a mi mamá se le dañó la olla, presión, y entonces yo, no. Si no decir, ve, tenemos este proyecto, muchas veces se le mostraba el resumen del proyecto que aparece en Investiga, para que el profesor constante, que ese es algo serio, que se está ejecutando, que involucra recursos de la universidad. Entonces, mostrarles a un profesor, demostrarles que hay seriedad y que hay compromiso para hacer las cosas, porque es algo difícil. El profesor lo primero que va a pensar es, me va a poner a camellar más, o me va a quedar mal con el proyecto. Pero si usted va con una propuesta seria, le demuestra que estaba al lado por la universidad, y aparte que tiene demás compañeros que van a estar dispuestos a colaborar con eso. Yo creo que es poco probable que te digan que no. Gracias. Bueno, pues ¿cómo evitar la deserción? Yo no la evité directamente, pues nunca me esforcé porque no pasara, ¿cierto? No tengo una fórmula, ni les puedo decir que hice algo concreto. Pero, aprendí que había una cosa que llama siempre mucho la atención, bueno, porque venimos con un tabú. Desde que uno está en el colegio alguien dice investigar y uno es como que, ah, investigar. Y la asocio con la palabra investigar siempre es diferente, es pesado. Y ya uno viene a la universidad y se topa con lo que a uno le gusta y ya entiende que la investigación puede ser un poquito más digerible a lo que uno creía. Pero que hay personas que tampoco les gustan. Si ustedes han visto que se meten a un semillero, lo intentan, pero es un intento frustrado, ¿cierto? Se comprometen y todo, y eso es, tiene fecha de inicio y fecha de caducidad. Pero si algo nota uno en la evolución de un semillero con proyectos, es que hay algo que motiva mucho a la gente que está en un semillero y es que haya un producto palpable, que la investigación concluya en un producto. Un producto que reconozca que X, Y y Z estuvieron en la ejecución y elaboración de ese producto. Y muchas veces puede pasar que en cualquier investigación, por lo pesada que es, por el contenido, por, digamos, por el estado del arte de la misma, lo que hace es que se alarga y ese tiempo crece y crece y nos damos cuenta de que la gente se fue saliendo del semillero, que alguna vez estuvieron interesados y al final queda, como lo decía creo que ahorita, no sé quién, que queda el coordinador porque es el más interesado y seguramente el que le están pagando. Y quedan dos o tres que se la llevan muy bien con él. Pero no queda toda la gente, pero no queda toda la gente que quería y que soñaba con ese producto idealizado que se presentó como pequeño proyecto. Entonces mi consejo, como lo veo yo hoy, es, si queremos que la gente esté en un semillero de principio a fin, que todos sean partícipes de un semillero, es garantizarles que su investigación se va a ver reflejada en un producto y en un tiempo determinado. No en investigaciones eternas, que sí, el profesor o el encargado del semillero es el que tiene aquí el contrato y el que va a estar aquí en la universidad mucho tiempo, pero los estudiantes no. Entonces garantizarle a las personas que es un tiempo determinado y que al final su labor investigativa, los viernes que le dedico al proyecto, se van a ver reflejados en algo. No venga, investiguemos porque es mejor, porque sí, no. Sino que se vea un producto reflejado. Que yo, por ejemplo, tengo el problema contrario. Nosotros el semestre pasado fundamos el semillero, pues sí, yo desde que empezó yo lo he coordinado. Y tenemos mucha gente, pues mucha gente comparada con los otros semilleros. En este momento somos 15 que estamos fijos y que siempre van. Pero hay otros cinco más o menos que son muy, pues, qué pena, pero pegados. Pues están, formulan en la lista del semillero y los llamamos y los invitamos a todo, pero nunca van. Y entonces yo siempre le charlo a José, que es mi jefe, que le digo, bueno, ¿cuándo vamos a cortar cabezas? Porque a mí me parece, pues a mí realmente me parece el colmo que alguien se esté aprovechando, pues en la hoja de vida, en todo eso, que le diga a todo el mundo, yo soy parte del semillero y al final no hagan nada. Entonces yo quiero saber si ustedes tenían como algún control sobre eso, si es que toman lista y después de tantas faltas no van. Pues, ¿qué hacen para manejar esos pegados y esos colados que realmente no están aportando al semillero? Yo quiero responder esa pregunta, es porque tú dices que el semillero es numeroso y en realidad sí es numeroso. El semillero en el que, el semillero sin protiene aproximadamente por los proyectos que tiene semestralmente, en promedio 35 o 40 personas, ¿cierto? Entonces es bien numeroso y nosotros sí nos hemos preocupado mucho por la deserción. Y uno de los controles es que, pero ese control viene después de otras tantas cosas que ya les voy a explicar, pero el control es que si no vas a tres reuniones generales ya no puedes seguir participando. O sea, es eso. Porque también, digamos que nosotros contamos con las personas, hay personas que se ven identificadas y hay otras que no. Hay muchas que en el camino se quedan y eso es normal, eso es normal, pero no es la mayoría y no es lo que se da mucho en el semillero. Pero si contamos como con esa, o sea, la reunión general, porque nosotros tenemos otras reuniones, la reunión general es obligatoria. Y si faltas a más de tres reuniones, ya no haces parte del semillero. Yo complemento algo corto a eso. Primero que es un caso único, que haya más gente que las que necesiten. Pienso que es porque no han entendido en sí que ha sido un semillero de investigación. Por eso están los pegados, porque no han entendido que es un semillero de investigación. Y la manera de cómo filtrar la gente, aquí cambió un poquito la pregunta, porque esto queda grabado, qué pena. No es que haya una receta para sacar gente, no. Pero lo que se puede hacer y que se ven todas las áreas de investigación, es que entre más específico sea un tema, más va sobrando gente. Entonces, si el semillero, sin pro, ¿cierto? Ok. Si el tuyo, tiene tales investigaciones, entre más específicas sean esas investigaciones, más gente va sobrando. Cuando un semillero tiene un tema general, hay mucha gente trabajando en un tema general. Pero si el tema es muy específico, el que no sabe, no entiende y no quiere, se va yendo. Entonces yo creería que para filtrar a las personas que de verdad quieren, es hacerlo un poquito más detallado. Es simplemente... Lo bueno es avisarles, pues decirles, no, usted ya no pertenece. Es que no trabajan, no van, no han nada. Entonces, nada. Pues sí, están en la lista, pero también... José me dice, no, esperate, no lo saquemos todavía. Pero yo digo, me parece muy injusto que la gente que sí trabaja, que va semanalmente, tenga el mismo mérito que el que va una vez cada vez. Yo creo que establecer un protocolo, una manera de... O sea, yo creo que cada semillero ya tiene su manera de trabajar también, que es muy específica. Pero si tú lo sientes así, has estado desde que se fundó el semillero, yo creo que sí deberían hacer algo. Sí, si establecer una norma, por ejemplo, esa norma está bien, simplemente... Pues claro que son tres, pero injustificadas. Hay personas que no van nunca, pero... Y se justifican. Y se justifican, exactamente. Entonces es algo muy diferente. Si no se reportan, si no se reportan o no... Es como todo, pues, incumple una cita y no se reporta, cae mal. Pues el caso mío es un poquito más drástico. Nosotros manejamos el Grupo Cuásar, que es un grupo que ya está desde el 96, es un grupo que ya tiene mucho tiempo, sino que... Digamos que me llegó como sorpresa y llegué armando. Entonces estamos como en una etapa como de... De darnos a conocer otra vez. Nosotros en este momento estamos haciendo unas presentaciones, estamos invitando a la gente que vaya, y tenemos muy buena asistencia. Van entre 65, hemos tenido gente de la NASA, hemos tenido conversaciones desde la NASA. Y el problema es que hay mucha gente que se quiere unir, y el momento que se les llama, llegan dos. Entonces, en este momento, básicamente, soy yo y otras personas que estamos organizando todo. Realmente no manejo muy bien el tema, entonces estoy totalmente desconcertado de cómo manejar un semillero. Y sí, o sea, para alguien que literalmente yo llegué de seco, bienvenido, esto es un semillero, tómelo. ¿Qué me...? ¿Qué cosas dicen que sería como lo principal que alguien que maneja un semillero debería saber? Bueno, yo le hice esa misma pregunta a Catalina. Voy a hablar yo. Yo le hice esa misma pregunta a Catalina, y en realidad no hay una... O sea, yo le puedo apostar que eso que usted está preguntando en este momento, todos nosotros nos lo hemos preguntado, ¿cómo maneja un semillero? O sea, no hay un método científico para manejar un semillero, no hay una introducción, una resumen, una metodología, no. Digamos que hay un costo que es el tiempo. Mientras usted va aprendiendo y se va puliendo, usted invierte el tiempo de otra manera. Entonces, no hay como... Hay algo que yo... Yo también participaba en las reuniones de Quasar, y una de las cosas que yo aprendí en Quasar fue, y eso es un parámetro de, digamos, de exerción o de reunión, que era que manejaban un horario extremo para muchos de reunión, que eran los viernes a las 4 de la tarde. Si una persona va a una reunión un viernes a las 4 de la tarde, es porque le interesa. Es porque... ¿Cómo? Ah, le están pagando. Bueno, sí, pero no creo que haya plata así de montón para pagarle. Digamos, como asistentes, pues, como asistente. Yo creo que para esa pregunta hay que... Hay muchas cosas que yo aprendí, y una de ellas es que uno, como persona y como líder, para poder llevar ese semillero adelante, hay que pulirse mucho. O sea, hay que poder transmitir a las personas lo que uno quiere hacer. Porque es que muchas personas que están en un semillero a veces no entienden ni siquiera qué es lo que se está queriendo hacer. Entonces, cuando llegan... Espera. Entonces, cuando llegan las 60 personas, y luego cuando uno los llama aparecen dos, pues eso sí me parece como... como cuál es la estrategia para que vayan. Porque, o sea, hay que... Pues no sé, no... Yo creo que hay que... Hay que ser muy concretos también, porque de pronto el tema es muy amplio, porque de pronto no se concreta mucho en las reuniones. A mí eso me parece muy importante, que las personas que van a las reuniones sientan que la reunión es importante. Porque es que muchas veces, y algunos de los inconvenientes que nos cuentan personas que vienen de otros semilleros, es que... No, es que nosotros íbamos a las reuniones, pero no hacíamos nada. Y me lo han dicho compañeros del semillero. No es que íbamos a las reuniones, pero uno divaga y habla y hace, pero en realidad no estábamos concretando, que era algo que tú también mencionabas. Entonces, uno debe preparar las reuniones. O sea, debe preparar muy bien sus reuniones antes de hacerlas. Yo hago una pregunta, pues, llevando ya al tema, y mi pregunta es, ¿vos cómo contagias? ¿Cómo inspiras a la gente para decir, mira, es que esto es importante, o vení, es que es para allí donde vamos? ¿Vos cómo contagias? Porque a raíz de eso creo que es donde se da la deserción. Que la gente, vos no llegas a la... Pues uno no transmite como esa pasión que uno tiene por el tema. Muy difícil. Pero voy a tratar como de conectar las dos cosas. La idea... Yo hago una pregunta, te vuelvo la pregunta. ¿Cuazar cuando ha hecho esos... ¿Cómo se llaman? Esas convocatorias. ¿Es porque necesita a las personas? ¿Necesita membresía en los semilleros? En el semillero. Pues en este momento... ¿Por qué quiere? En este momento, sí necesitamos, porque realmente soy yo colocando las puedo hacer, soy yo organizando todo, soy yo organizando las presentaciones, y la idea es eso. O sea, un semillero es... Hay mucha gente muy interesada, pero como que no logra avanzar más en el semillero debido a que no tenemos como pues nadie. Entonces, eso ha sido como un paso que ha sido una lucha, pero está en proceso. Porque el hecho de convocar, convocar ya genera, digamos, una especie de que haya una barrera, de que las personas que van a ir, van a ir porque alguien les vendió una idea, y porque vaya esa idea, que en la reunión le vamos a vender, ¿qué hacemos para que usted se inscriba? Si ustedes averiguan bien con las otras universidades de la región, los semilleros de investigación o el equivalente de semilleros en ellos, no, en todas las universidades no es fácil entrar. No pueden entrar todos, no es un proceso tan democrático como aquí en Edafit. Pero aquí en Edafit, los semilleros pueden estar investigando chicos que entran en el primer semestre o que estén a punto de irse y sin ningún problema. En otras universidades, un semillero de investigación parte de un semestre, de un nivel y de un promedio. Entonces aquí somos muy democráticos en cuanto a los semilleros de investigación. Ahora, que esa democracia de pronto no se confunda en que estemos rayando con que necesitemos que todo el mundo esté. Porque todo el mundo puede estar, pero nos ocurre lo de la compañera ahorita. Están dos, están de 15, trabajan dos, pero el resto es decoración. Entonces mirar, si el semillero necesita a la gente y si no lo necesita un semillero como Quasar que anda solo, pues, por así decirlo, semillero de nombre en la universidad, digamos es mirar hasta donde una convocatoria permite que todo el mundo entre. ¿Sí me entiendes? Y en cuanto a lo hacer atractivo, vuelvo a decir lo que dije ahorita. Cuando uno ve resultados, cuando uno ve una cosa llamativa, uno entra y le interesa saber qué está investigando esas personas. Y motiva a uno querer saber más. Pero a veces digamos que los pequeños proyectos o las investigaciones que hacen los semilleros son un poquito complejas en el sentido de que son muy especializadas en los temas y que el mero nombre le cierra la puerta a cualquier otra persona en la universidad. Hay pequeños proyectos que sabemos la importancia que tienen, pero el nombre solamente lo entienden las cinco personas que se reúnen en ese semillero. De resto no lo entiende nadie. ¿Cierto? Porque es que no lo hacemos entendible. Le ponemos, voy a poner un ejemplo, logaritmo de no sé qué, computacional de no sé qué. Sí, ese es el nombre científico, es el nombre que necesitamos, pero para que la gente le interese, para que el público de la universidad lo conozca, hay que, digamos, masticarlo un poquito, hay que ponerlo más digerible. Que a la gente le interese qué están haciendo los de ese semillero. Y eso nos ha faltado, digamos, aquí. Tener como esa capacidad de divulgar nuestros proyectos, no en procura de hacer convocatorias, sino en procura de, usando una mal palabra, humillar a las personas que no están en el semillero, descrestándolas. Vea, nosotros en mi semillero hacemos esto con este fin y mostramos esto. Y vamos a tal congreso, y vamos a tal evento, y mostramos tal resultado. Eso incluso es mucho mejor que hacer una convocatoria, pienso yo. Digamos que, pues yo ya tengo, tengo cierta experiencia en semilleros, y la estrategia que yo usé como para, sobre todo en el bufet, en el bufet financiero, la estrategia es que haya un producto final, como lo decía el compañero, teníamos un simposio, una investigación corriendo paralelamente, en el simposio, cada persona tenía como algo para hacer dentro de, pues dentro de todo lo que es organizar un evento, pues de ese tamaño, entonces, básicamente todos, todos aportaban, en ese caso, digamos, es lo que hace que el bufet se mantenga, y se mantenga como, o sea, que mucha gente quiera entrar y siempre haya que hacer como, pues una buena convocatoria, y sacar como al 80% de personas, eso por el lado del bufet. Con el otro semillero, lo que hago, la estrategia que uso es, primero, hacer que todos participen, pues, digamos, es diferente en ciencias exactas que en ciencias sociales, en ciencias exactas es difícil como que haya un debate y eso, pero en, digamos, en ciertos semilleros como los de derecho, se abre el debate y yo básicamente obligo a las personas que estén ahí a que participen, o sea, cada uno tiene que salir una vez en la reunión a hablar y a dar su opinión sobre este tema y tiene que recibir preguntas para que forme su criterio, eso les gusta mucho a ellos porque todos están como, o sea, todos participan, yo veo un semillero diferente, una clase, pues la clase es como más vertical, esto es más horizontal, yo abro el semillero, abro la reunión y todos empiezan a participar y les empiezo a cuestionar, por otro lado, yo no sé, una de las estrategias que voy a aplicar este semestre, mis semilleros, ya un semestre es, mis semilleros se da, pues tiene oportunidades de abrirse a otros, a otros, no sé, institutos de pensamiento en el mundo, entonces lo que estoy buscando hacer es que mis semilleros se conecte con el instituto de Adam Smith o el instituto Mises o otros institutos para que los integrantes sientan que están en una red internacional pues de investigación en liberalismo, entonces eso les da como un plus a la hora de, digamos, buscar prácticas o cosas por el estilo y nos pueden mandar conferencistas muy chéveres como, pues han venido varios doctores de Oxford y cosas así por el estilo, entonces para los de ciencias sociales, no sé cómo serán en ciencias exactas, para mí es fundamental que ellos participen siempre y que se puedan integrar con, pues a nivel internacional, eso todavía no lo he arrancado porque eso necesita como autorización del decano, pero este semillero, digamos, este semestre es como el semestre de la internacionalización, eso son como estrategias propias que usamos. Quiero resaltar mucho lo último que dijiste, que incluso yo lo hablaba con Catalina y que fue el diagnóstico que hicieron ustedes en la reunión del SIDCAM y es la identidad, si las personas quieren y se sienten pertenecientes a algo específico, eso específico siempre va a estar bueno, siempre va a estar bien orientado y siempre va a tener personas, personas, hagan ustedes el ejercicio de comparar, ¿cómo es la respuesta de los semilleros que tienen ustedes y cómo es la respuesta de las personas que están en un grupo estudiantil? ¿Por qué las personas que hacen parte de un grupo estudiantil quieren tanto al grupo estudiantil? Porque hay un sentido de pertenencia grande, porque esas instituciones, esas organizaciones dentro de la gran organización de la universidad se han encargado de apropiar su marca y sus actividades todos los años y con los 80 que puedan tener o con los 60 que puedan tener y no les ha importado nunca la variación de personas, sino que la gente los reconozca como organizaciones estudiantiles, como grupos estudiantiles de la universidad. De pronto, eso nos ha faltado en los semilleros de investigación, que apropiemos a las personas dentro de cada semillero. Ojo, pero han habido semilleros y en la historia de los semilleros que han hecho una muy buena labor y las personas incluso graduadas dicen orgullosamente yo fui, yo hice parte de X semillero y esos son casos muy buenos que deberíamos como replicar, pero eso que dice el compañero de la identidad del semillero me parece único. Si las 8 personas que hacen parte de un semillero sienten que son de ese semillero con la propiedad que vemos a otros de la universidad haciendo lo mismo, con seguridad eso rueda porque rueda. En cuanto a lo que vos decías de que había muy pocos participantes en el semillero pues nosotros Daniel y yo somos los coordinadores de CINCA y de GUI respectivamente. Cuando nosotros iniciamos hace dos años con el proceso de los semilleros en la coordinación iniciamos nosotros dos no había nadie más o sea éramos los dos solos y empezamos con un proyecto específico y íbamos al laboratorio pues todos los días a darle y hacerlo y toda la gente pues compañeros de él y compañeros míos pasaban y vengan ustedes que están haciendo que pues que están mezclando ahí todo eso entonces uno les empezaba a contar y unos se animaban otros no y así entonces ya fuimos programando reuniones semanales y un día fue uno otro día ese uno llevó a otro y así y una estrategia que aplicamos es que no nos cerramos en los proyectos de nosotros los que tenemos sino que les proponemos a ellos que lleven los proyectos lo que ellos se les ocurre hacer X cosa pues ninguna idea es loca sino que la ayudamos a que acomodarla dentro de los lineamientos pues del semillero y las estrategias que nosotros tenemos y que ellos no están centrados solo en una investigación sino que pueden hacer parte de todas las investigaciones que tienen los pues que tenemos dentro de los dos semilleros y es una estrategia que tenemos pues nosotros le llamamos proyectos colaborativos tanto GIR como SINCA trabajamos en conjunto en los proyectos que tenemos ninguno se desalinea del otro para tener como una una trayectoria pues para llamarlo así que los proyectos puedan perdurar y se puedan replicar pues más cosas en el futuro y lo que vos decías que hay que mostrar resultados para que ellos se animen eso es muy cierto nosotros el año pasado hicimos dos publicaciones internacionales estuvimos en Argentina este año nos aprobaron otras dos y vamos para Chile entonces ellos eso es lo que los anima a ellos porque no es más que el poner en la hoja de vida sino ver los resultados y ellos poder mostrar y también pues uno llegar a la casa mira me aprobaron tal proyecto eso eso pues eso lo enorgullece a uno porque ahora no el muchacho está aprovechando el tiempo en la universidad ya sé por qué se queda todo el día entonces son esas cosas también las que cuentan entonces como esa estrategia no obligarlos a que hay un tema específico lo que hay que trabajar no dejar que ellos también propongan y se unten y le puedan amor a lo que están haciendo y así le puedan amor al semillero hola a todos a mí me pasó lo mismo que a usted está pasando un semestre pasado yo estaba en un semillero relativamente viejo participaba hace tres meses pero un semillero literalmente cuatro personas y era solamente investigar en verdad no era un semillero era como apoyar a un profesor en investigación el profesor que estaba de coordinador se fue y al departamento de economía le dio por hacer un super semillero así impresionantemente grande donde se había hecho lo que nunca se había hecho pero sin integrantes y sin una idea clara y yo era el coordinador a mí también me dijeron usted el coordinador haga ver qué puede hacer o sea yo niquiera sabía si el semillero está inscrito a conciencias o sea niquiera sabía bien qué significaban las siglas del semillero y y me tocó empezar de cero y Catalina sabe eso yo estuve enredadísimo enredadísimo y aunque tenía el apoyo del departamento también tuvimos digamos una primera reunión fueron más o menos 50 o 60 personas pues porque también regalaban pizza y todo eso pero se inscribieron se inscribieron 50 o 60 personas y y todo el mundo pensaba pues ya sabíamos pensaba que que había un apoyo impresionante y después fuimos a la segunda reunión y no fueron 15 o fueron pues más o menos no fueron 10 uno no sabía qué hacer y a mí y querían era algo demasiado grande y no había una como una como una visión clara o sea uno no sabía yo ni qué sabía para qué iba a servir y una cosa que lo estuvimos planeando porque la gente también perdía interés y no sé si a vos te puedan interesar no sé la verdad en qué cuál es el tema de estudio de tu semillero gracias a Dios el mío no tenía uno entonces uno pudo armar uno bien amplio era crear subcoordinaciones hay un tema general pero esos temas generales se dividen en diferentes cosas y que pueden servir para diferentes métodos no solamente es investigación y publicación también puede digamos hablar con los encargados de la página en Facebook del departamento de economía y pedirles el favor puede haber unos estudiantes que puedan hacer unas notas sobre algún tema en específico no sé el precio del petróleo que tenga que ver con economía y no tiene que ser investigación y uno no encargarse de eso personalmente porque ya termina siendo un peso muy grande crear un grupo de personas que sean los propios coordinadores que ellos mismos se planeen las metas y que no utilicen a nosotros como apoyo eso ya los obliga a ellos porque ya son también nombrados como coordinadores y ya tienen un tema específico y que aunque sean pequeños pueden hacer y no hicimos eso solamente con unas notas hicimos más o menos nueve subtemas en este momento hay como nueve subcoordinadores estamos todavía en el proceso pues porque apenas llevamos seis meses no sabemos bien cómo va a terminar la gente no ha empezado con sus tareas específicas pero por ejemplo creamos unos contratos donde ellos con una reunión exclusiva con los que querían ser coordinadores ahí está otra cosa supimos quienes querían ser coordinadores por medio de una encuesta que la mandamos a todos que fueron a la primera reunión la mitad no respondió pero por lo menos ya teníamos una base de 30 sólidos que sabían que más o menos qué querían hacer entonces los nombramos coordinadores y hicimos un contrato con ellos de los objetivos que querían hacer en el semestre y ya por lo menos sienten apropiación y ya vemos que digamos ya se han contactado y ya han creado sus propios grupos hay otras personas digamos que se reúnen a sus propias horas pero ya tienen unos objetivos claros y ya pueden empezar a producir y no solamente con temas de proyecto de investigación por ejemplo la creación de una biblioteca para la escuela el surgimiento de debates es otra cosa que también queremos hacer con el otro millero de economía unirse en esos aspectos el solo hecho de la promoción de la carrera en los colegios también puede servir y hace en parte también hay un grupo que es con proyecto 50 a ver cómo se mejora digamos el aprendizaje de las clases hay muchas cosas que aunque uno no cree no sé qué tan específico sea tu tema que se puede que se puede pues que en los que se puede trabajar y el hecho de repartir las responsabilidades y hacer que las personas sientan algo propio y no solamente en investigación puede servir mucho vamos con la otra pregunta porque estamos como un poquito cogidos del tiempo pero ahí vamos conversando otro de los temas que ustedes tocaron mucho es cómo es la comunicación con sus docentes coordinadores algunas son buenas algunas son malas ustedes qué estrategia utilizaron como para comunicarse con esos docentes coordinadores bueno esa pregunta es bien importante porque tampoco hay o sea lo menos metodológico que hay en en la investigación es coordinar pues yo al principio yo me volví un cirirí pues yo todos los días esa era la comunicación tocar puerta al principio digamos pues para que hubiera pues la ¿cuál? es un pajarito que se le pega a uno pues creo que creo que se llama así ¿cierto? un cirirí un cirirí entonces yo me volví uno de esos una ave una ave canzona entonces al principio era tocar puertas tocar puertas y yo pienso que en el caso mío que no fue un profesor quien me propuso a mí un trabajo sino yo fui el que le propuse hagamos algo propongamos esta línea de investigación al principio era yo quien buscaba mucho al profesor entonces ahí se estableció no sólo una línea de comunicación sino una amistad es muy importante digamos manejar cierta relación personal con el profesor coordinador entonces en inicio fue correos lo típico correos ir a tocar la puerta con miedo profe está ocupado pero ya a medida que avanzando la investigación ya también avanza la línea de comunicación entonces ya el proyecto no lo formulas vos sino que lo formulas en conjunto con tu profesor digamos en el caso mío en el caso de otros semilleros que me imagino también debe haber que el profesor es quien propone el proyecto de investigación o quien llama a los estudiantes a una reunión pues me imagino que es diferente en el caso mío la línea de comunicación pues ir a abordar al profesor bueno pues en mi caso fue nuestra profesora coordinadora ha sido pues ha sido vital en el proceso pero no es una persona que que sea diga bueno vamos a hacer esto y así de esta manera no ella al contrario nos escucha y deja que seamos o sea nos deja ser y eso siempre es como nos da una línea pero nunca nos propone directamente algo cierto entonces eso me parece muy importante pero lo de que yo creo que uno siempre es el que va a buscar al profesor el profesor pues al menos lo digo uno siempre es porque yo siempre era la que la buscaba ¿por qué? porque son personas que tienen otras cosas que hacer o sea tienen clase o están en otro grupo de investigación o la familia bueno son muchas cosas entonces también o sea yo no era tan sirirí pero pero siempre era era la que la que estaba ahí o sea hay que hay que ser intensos o sea para ser un coordinador de un semillero de investigación definitivamente yo creo que hay que ser intensos en el buen sentido de la palabra es un equilibrio entre entre una intensidad que no se vuelva fastidiosa porque no es no hay cosa más horrible estar recibiendo hasta ahora correos y correos este pues este coordinador que no me va a dejar en paz pues y que ya se va volviendo canzón sino que un equilibrio como entre que ellos vean que uno se ha comprometido pero que y entonces es eso es como buscar ser intensos en el buen sentido de la palabra y y no depende mucho las relaciones personales son un dilema entonces como que depende mucho también de de la disponibilidad que se tenga pues en ese caso se creó una amistad yo también creo una amistad pero entonces si no hubieses hemos sido amigas por decirlo de alguna manera quien sabe donde hubiesen terminado las cosas entonces si el azar las relaciones personales ahí si juegan muchas cosas que uno no puede controlar bueno el tema del profesor el tema peludo yo pienso que podríamos hacer un perfil de todos los profesores coordinadores que hay y nos reiríamos mucho pero pero no es el ejercicio y y tengo que hablar como es de la experiencia yo creo que muchos llegan a un semillero es porque en primer momento el profesor les dice hey estoy haciendo una investigación en este tema ya sea que lo haya visto en clase o docente que da otra materia que uno nunca ha visto pero a uno le interesa de pronto porque ahí están los amigos porque ahí está X o porque usted sabe que el docente es bueno y está en ese semillero como también está el caso de quien es propositivo y dice yo quiero investigar yo quiero hacer esto creo que el segundo el propositivo es el más escaso en el primer momento yo pienso más que la gente llega a un semillero no precisamente porque tenga una idea que desarrollar sino porque vio algo y le interesa ser parte o porque el docente o los encargados los llamaron a esto yo tengo una opinión un poquito personal y es si el semillero fortalece en muchos sentidos fortalece incluso en el sentido de que el profesor coordinador del semillero pues tiene digamos un reconocimiento también institucional de que él esté investigando entonces él también gana cuando hay un semillero de investigación ahora el hecho de que él gane no puede eso no se puede convertir en una pelota que sea que hagamos en un semestre un proyecto o una idea que él tenga ¿cierto? porque eso también empieza a desvirtuar un poquito la labor de uno porque está en un semillero y digamos que esa no es la naturaleza entonces yo pensaría que en un primer momento uno si se acerca por finalidad porque los temas se asemejan a lo que no le gusta pero uno adentro del semillero tiene que volverse un poquito más propositivo y también exigir contenido exigir investigaciones nuevas y si el profesor coordinador no está dando eso nuevo es porque estoy en el lugar equivocado o porque mi idea de investigación es muy diferente a la de esa persona y eso es totalmente viable y válido si no yo busco otra parte con seguridad en la universidad y otras partes pero pienso que no dejarse imponer una investigación es fundamental no porque sea un tema de moda porque sea un tema que convenga porque sea un tema que amerite una publicación del investigador no es un tema porque yo como estudiante del semillero mis compañeros todos le demos futuro hagámoslo pero que no sea una imposición yo pienso que ese es el éxito y en cuanto a las relaciones interpersonales que puedan haber ahí pues sí obviamente uno uno tiende como a generar un lazo de amistad con la persona cuando uno es coordinador pero también da un rango en el que uno tiene que ser cuidadoso porque también no dejas de ser estudiante en algún momento no dejas de ser el docente y nos une es un proyecto entonces también como manejar cuidado con eso pero repito el eje central es que la investigación de parte del profesor coordinador no sea impositiva si es impositiva se pierde totalmente la naturaleza de un semillero y habría que replantear si estamos o no en el lugar correcto vamos a una pregunta muy concreta y es sobre los proyectos de investigación que también fue una una pregunta que emergió con frecuencia en el SITCAM y es como fue el momento en que ustedes se sentaron a planear su proyecto de investigación quién los ayudó con el presupuesto cómo se acercaron a la dirección de investigación fue fácil formular esas propuestas y qué temas tendrían para conversarles a ellos bueno ya está ahora voy a hacer una pregunta dale ¿cómo pedir un presupuesto? ¿cómo pedir? ¿cómo pedir un presupuesto? en este momento desconozco si mi grupo tiene presupuesto pues no es como pedir ya hay una línea directa que son los pequeños proyectos ya hay algo diseñado en la dirección de investigación para que usted tenga acceso a recursos o sea usted no tiene que diseñar una plataforma para pedir plata no ya está la cosa es en el caso personal ahorita dijiste algo también Manuel Manuel ¿cierto? Miguel Miguel que es ser propositivo digamos yo llegué yo llegué en el caso del semillero de cohetes el primer proyecto se dio casi que al tiempo o casi que fue una consecuencia de la creación del semillero él me pidió bueno vamos a hacer un semillero de cohetes pero ¿para qué? con ese ¿para qué? ¿cómo lo vamos a estructurar? salió el primer proyecto que fue digamos en el caso nuestro diseñar lo que va a impulsar un cohete entonces digamos que los primeros proyectos digamos que ya con un primer proyecto se puede generar el segundo el tercero pero digo que el primer proyecto es fundamental porque va muy de la mano con la razón de existencia del semillero entonces es bien importante digamos en los orígenes de cuásar no sé el primer proyecto la razón de ser es estudios astronómicos entonces me imagino que los proyectos el primer proyecto de cuásar era era algo relacionado con un estudio puntual de la astronomía entonces la formulación de los proyectos nunca se les olvida eso siempre va va de la mano con el objetivo no es una camisa de fuerza tampoco pero siempre va de la mano con el objetivo general del semillero de ahí se desglosan un montón de ideas que terminan siendo pequeños proyectos y como te digo hay una línea directa en el caso de nosotros cuando fuimos a matricular o a oficializar el semillero con la persona en ese entonces estaba Paola ella me decía bueno ustedes van a crear un semillero y no les interesa y bueno y qué van a hacer pues lo creamos y ya eso se demora una semana pero qué van a hacer ahí fue que surgió pues como la idea del primer proyecto de semillero si fue claro pues o si no digo las cosas si no soluciono la pregunta por favor me avisan que hay veces doy mucha vuelta como decía Sebastián hay una línea muy directa para adquirir presupuesto de la dirección de investigación y es la figura de pequeños proyectos de investigación de semilleros eso es una convocatoria que se abre anualmente este año se va a abrir el primero de septiembre y se va a cerrar el 30 de noviembre entonces van a tener casi que tres meses para preparar sus propuestas de investigación incluso el ciclo que sigue con proyecto 50 está muy relacionado con el tema viene en cómo se formula un proyecto de investigación después viene como otra parte o otra conferencia donde decimos cómo hacer un presupuesto para un proyecto de investigación cómo formular la propuesta etcétera esta es la primera vez que nosotros hacemos este ciclo realmente la formulación de proyectos de investigación está muy asociada a la experiencia del docente en la formulación de propuestas de investigación para la dirección muchos de los docentes que están involucrados con semilleros son docentes investigadores de la universidad y tienen experiencia en la presentación de propuestas internas o cofinanciadas etcétera entonces en ese sentido nunca nos habíamos preocupado desde la dirección de investigación en dar como lineamientos acerca de cómo los chicos formulan estas propuestas de investigación dado que fue como un tema tan recurrente en la reunión que tuvimos en el mes de mayo entonces dijimos vamos a hacer un ciclo de acompañamiento entonces te invitamos va a ser todo el resto de año el primero de septiembre se abre la convocatoria creo que la experiencia de Tatiana y de Miguel ha sido similar en el tema del presupuesto yo veo que mucho el tema del marco teórico el tema de los objetivos generales específicos la bibliografía la trabajan mucho los miembros del semillero de investigación pero cuando están enfrente del presupuesto siempre es no es que no me he podido sentar con el docente a preparar el presupuesto pero porque hay una falta de experiencia en eso entonces vamos a tener a una persona de la dirección de investigación que es la que coordina todo el tema de formulación de proyectos y esta persona los va a orientar en la formulación de ese presupuesto entonces ahí es importante que vayan pensando qué van a hacer más o menos qué recursos necesitan para ejecutar esos proyectos para cuando lleguen a ese taller tengan preguntas muy puntuales que hacer y no se vean como tan perdidos en esa formulación pues sí en la formulación sí como dice Cata ha sido como cuando yo llegué ya el semillero había tenido en la dirección de investigación otros proyectos entonces ya había como una experiencia recopilada que se va pasando como pues el coordinador anterior sabía cómo hacerlo la profe es investigadora entonces lo sabía hacer y es como fue como bueno sabemos ya planteamos los objetivos sentarnos a pensar como qué era de qué era sobre lo que queríamos investigar hay algo que pues que se los quiero compartir más allá de cómo formularlo y es que cuando uno formula el proyecto no sabe en realidad en el proceso qué es lo que va a pasar entonces investigando se aprende a investigar eso nadie se lo puede enseñar a uno ni le puede dar un recetario entonces entonces como que no se preocupen tanto por eso pero es muy importante lo que dice Cata que van a hacer para saber cómo hacer esa parte técnica y yo resalto lo que decía Catalina si el semillero funciona y existe es porque hay alguien que sabe hacer un proyecto de investigación entonces si ustedes no saben cómo redactar el proyecto para eso está el profesor o sea simplemente es alzar la mano y decir que necesitamos ayuda pero son son no cosas básicas que la universidad tiene y que el semillero existe es porque hay alguien detrás que tiene la experiencia para fundamentar un proyecto de esos ¿algo? no algo algo que sí quería hablar desde la experiencia que hemos tenido en el semillero es que debido como al relevo generacional que se da porque hay personas que se dan a práctica nos graduamos muchas cosas si hemos intentado hacer algo como como que en el semillero muchos llegan bueno y muchas personas llegan cuando ya hay una investigación en curso entonces llegan y se enfrentan por primera vez por ejemplo a un objetivo o a una justificación o un marco teórico y nunca lo y nunca lo han desarrollado entonces como que semestre a semestre si hemos querido adicional a los cursos que se dictan de la dirección de investigación que a veces son muy cerrados y no podemos acceder porque el cupo es muy limitado si intentamos que las personas que tenemos de pronto más como que ya tenemos hemos tenido un camino haciéndolo pues digamos que en una reunión general en esta reunión general vamos a hablar de como plantar un objetivo general y llevamos entonces ha sido algo como que nosotros lo hemos llamado como un plan de formación para las personas del semillero y como se hace cada reunión general hablamos de un tema de investigación diferente entonces y llevamos a una persona experta en el tema si nosotros no lo somos entonces hemos tenido a personas de la universidad que son reconocidas en investigación más que todo en metodología hablando en un conversatorio para saber como pues como hacer la pregunta de investigación por ejemplo entonces es como eso también que me parece importante y eso lo pueden proponer ustedes o sea no es que alguien llegó y nos dijo o la profesora llegó y dijo ah bueno entonces no sino que nosotros bueno estamos en un semillero de investigación y estamos investigando pero nadie nos siempre tenemos que ir a buscar a internet como hacer una pregunta como hacer un objetivo desde ustedes como es algo muy muy bonito que desde los coordinadores pues lo que ustedes pueden dejar en las personas que van a estar con ustedes también es como una marca como ustedes comienzan a proponer cosas como las que hablaba el compañero ahorita para que no solamente se investigar sino que se cree una red y se cree un montón de cosas que se van dando en la dinámica del semillero para que las personas tengan otros puntos de vista para que pues son muchas cosas que se pueden hacer y lo lo valioso de que ustedes sean los coordinadores es que lo pueden pues tienen como la autonomía y la pueden tener la creatividad de proponer esas cosas respecto a eso hay varias yo tengo varias estrategias les podría recomendar varias estrategias si el semillero es muy viejo o es o tiene pues proyectos pasados o con con anterioridad y no tienen idea si ustedes están en la vocería o en la coordinación de un semillero y no tienen idea cómo formular un proyecto simplemente piden al profesor que investiga se baje la propuesta de un proyecto antiguo y se las muestre también es una opción lo otro no importa la carrera cuando presentamos proyectos de materia por lo general nos piden una introducción el método científico introducción resumen eso también es equivalente a presentar una propuesta en un proyecto de investigación esa es otra pegarse también de lo que aprende en la carrera otra cosa si el profesor es muy reacio o tiene muy poquito tiempo para dedicarle a ellos les encanta que se llegue con borradores si usted llega con una propuesta de investigación vea así se la destruya así se la cambie o le dé un giro de 360 grados a la propuesta es preferible llegarles vea profe a mí se me ocurrió esto como proyecto acá tiene los objetivos la introducción que le parece puede llegar al punto que se pueden sentar los dos a trabajar sobre esa propuesta o puede que él la lea le dé otra otra perspectiva al proyecto y lo monte otra estrategia no necesariamente queden en sus semilleros y conocen a otras personas de semilleros y tienen dudas de cómo presentar una propuesta de investigación así el semillero no tenga nada que ver con el semillero al cual ustedes pertenecen pero por ejemplo yo conozco a alguien del semillero de economía tal semillero de economía no tiene nada que ver con ingeniería mecánica pero decir vea yo tengo dudas de cómo presentar un proyecto me ayudas o me pueden mostrar algo relacionado a lo que ustedes están trabajando o cómo desarrollaron la propuesta también pueden ser cosas muy útiles y ya la última pregunta pequeña ¿ustedes cómo harían para regular porque se hacen convocatorias y entonces entra gente entonces digamos como para desatrasar a la gente que antes porque uno lleva un proceso uno cómo haría con ese tipo de personas no digamos empezamos diez y ya llegaron unas nuevas entonces hay que como introducirlas a todo el campo pues de la investigación y todo entonces uno como hace como porque es que ya ya uno un proceso entonces me parece que como no regular eso o que la otra persona se da atrás se me parece complicado entonces no sé uno como Manuel en el caso ¿qué haría? Sí, dale y más Bueno pues es un reto es un reto hacerlo porque porque es verdad hay personas uno ya lleva un proceso ya por la mitad de la investigación pero bueno ese semestre se tuvo que ir una o dos personas hicimos convocatoria entraron cuatro personas bueno no sé cualquier número de personas entran y no saben es un reto yo creo que sesión hace uno lo primero que nosotros hacemos es léase la propuesta y lo que llevamos ¿cierto? y traiga todas las dudas que tenga listo en cuanto al tema que se está tratando obviamente uno en la primera reunión lo que hace es como bueno contarle intentar resumirle pero antes de esa primera reunión pues enviarle la propuesta y que lea lo que uno presentó a la dirección de investigación o los avances que ha tenido me parece que es como el primer paso para que se acerque y a partir de ahí surgen muchas dudas muchas preguntas muchas inquietudes pero digamos que no hay no hay una fórmula mágica para decirle bueno ya yo con esto que le diga ya queda listo no o sea lo primero es que se lea el proyecto y en la primera reunión se resuelvan dudas y a partir de todas las reuniones que van a seguir pues ya se va a ir encaminando y encaja depende de la velocidad de la persona depende del interés que tenga de lo encarretado que está pero si tú logras contagiarlo y logras que esa persona entienda lo que tú le quieres decir no es un proceso tan difícil nosotros lo tenemos pues lo hemos pasado por eso y las personas responden bien de esa manera pues voy a hablar como desde la experiencia de nosotros que por el contrario las personas siempre entran al semillero como o porque están muy motivadas que son muy poquitas o por duda ¿qué es esto? ¿quiero algo diferente? ¿voy a aprovechar mi tiempo? entonces por ejemplo en el caso de nosotros nosotros no podríamos hacer lo que ella dice y enviar las cosas porque asustamos a las personas porque ellos van a leer y van a leer un montón de términos que no van a entender entonces van a decir como pues no esto no es lo mío echaba me voy entonces lo que nosotros hacemos es que las primeras como semanas que cuando nosotros reclutamos gente nueva es como que contextualizamos todo lo que vamos haciendo y como que nosotros más que un semillero nos volvemos como muy amigos nos unificamos como todos entonces simplemente los otros acogen y los otros mismos les dicen no mira esto es así y entre todos como que contextualizamos el semillero pero eso lo hacemos como las primeras dos semanas y de ahí en adelante seguimos todos a la par otra cosa es que no obligamos a la gente como mira es que tenemos este proyecto y ya no porque a la gente no le gusta que le impongan las cosas cuando llegan muy nuevos como nos ha pasado que llegan después de que hacemos la charla pues de reclutamiento y todo eso les decimos mira en el 2015 pues les contamos así como dijo Daniela mira en el 2014 hicimos esto en el 2015 estamos haciendo esto pero estamos quedados en este proyecto si querés lo coges o vos que nos propones tenés alguna propuesta o algo así entonces ya ellos nos proponen y empezamos a trabajar con ellos desde cero o sea completamente les explicamos como se investiga como se manejan las bases de datos si hay que pedir capacitación en la biblioteca la pedimos para esa persona y vamos todos otra vez a retroalimentar lo que ya sabemos para que esa persona se sienta cogida dentro del grupo y no se sienta como asustada y no es que me están imponiendo un trabajo donde pues no me siento cómoda entonces pues es la experiencia de nosotros pues lo que pasa es que no es de pronto es como por la manera de decirlo porque de pronto esa manera ese punto donde nosotros los asustamos es en la convocatoria porque en la convocatoria nosotros no solamente tenemos un proyecto sino que en la convocatoria les mostramos todos los proyectos que tenemos y es decisión propia el decir yo quiero pertenecer a este o a este proyecto entonces porque porque de pronto es un poquito más acelerado el proceso se va haciendo o sea como semana a semana se va se va contextualizando pero la primera la decisión primera de si quiero trabajar sobre este tema o sobre otro ya es en la convocatoria entonces no es como te envío esto porque porque sí sino porque tú ya tomaste una decisión de estar aquí y de trabajar en este tema específico las 4 de la tarde cierto y era nuestro compromiso hacerlo hasta las 4 entonces voy a dar como por cerrado el conversatorio esto va a ser una cita que vamos a tener permanente entonces vamos a tratar de tener aquí como a coordinadores muy experimentados como Sebastián Tatiana y Miguel Ángel cierto entonces para que sepan que este va a ser un espacio permanentemente abierto por el programa de Semilleros de Investigación para que reciban toda la retroalimentación entonces les agradezco a ustedes tres realmente yo creo que ha sido una experiencia muy grata y una experiencia muy nutritiva para todos nosotros porque hasta nosotros como coordinadores generales del programa nos vemos nos cuestionamos muchas de las cosas que hacemos del programa y por eso es importante venirlos a escuchar a ustedes y por eso es importante y por eso es importante que nos vemos que nos vemos que nos vemos